Les quiero contar que estuvimos en una entrevista muy muy especial con Mercier Prini, esta agrupación que a mí personalmente me encanta, es un grupo de jóvenes bien talentosos, bien visionarios, pero también con un sentimiento de solidaridad y de compromiso social siempre. Les quiero decir que esta nueva canción de Un Mundo Paralelo es absolutamente preciosa y ustedes van a descubrir por qué, pero quién mejor que ellos que nos cuenten todos los detalles acerca de esta canción. Es una alegría estar aquí en nuestra tele internacional y especialmente en Trendeando con uno de mis grupos favoritos. Y lo puede constatar mi familia, mis hijos y mi esposa, cuando tuve la oportunidad de tener un CD, porque en ese momento me daban un CD, debo ir a Mercier Prini, lo puse y dije, este es el grupo de aquí en adelante que está en la lista número uno de mis playlists. Mercier Prini, bienvenido Cata, Santiago, a Trendeando, ¿cómo estás? Ay, hola Hernán, qué alegría saludarte, qué lindo ese mensaje de recibimiento, para nosotros pues es un honor poder hacer parte de la playlist de tu vida, de acompañarte con tu familia. Mira, y te lo digo de verdad, Santiago y Cata, porque finalmente son algunos añitos que he llevado siempre en la radio y en la televisión, y uno siempre tiene como el feeling de saber, yo canto, pero se me oye mal, que es distinto, pero tengo por lo menos el instinto de saber qué canciones, qué grupos son, y creo que ustedes siempre quedaban en mi corazón. Lo estábamos hablando antes de entrar a la entrevista, son ocho, bueno, mal contados, ocho años de fuerte potencia en el mundo y el mercado. Pues me alegra verlos. Primero pregunto, Catica querida, ¿en qué parte del litoral pacífico te encuentras? En este momento estoy en Cali, llegué a Cali hace dos días apenas. ¿Dónde estabas? Estaba todo el tiempo en el Quindío, en un lugar espectacular, en un pueblito que se llama Córdoba, una reserva de mi familia que se llama Soñarte, y allá pues estaba en el monte dos meses en la montaña, la pasé increíble, realmente un tiempo muy especial. Y tocaba volver a la urbe y por supuesto esperando a que tu grupo, con cierta ansiedad, me imagino, diciendo, bueno, y Cata, ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo canta? ¿Cuánto todo? Entonces era más que justo y necesario. Y Santi, ¿estás en Bogotá? Yo estoy en Bogotá, sí, los saludos de Bogotá, y aquí estoy en casa igual, trabajando. Afortunadamente, pues hemos tenido muchos años desde, como te contábamos, hace ocho años que pescamos la banda. Apenas lanzamos ese primer álbum en el año 2012, en el año siguiente, ya teníamos una guía por Europa, me acuerdo, de 33 conciertos, y de ahí hasta el presente, nunca habíamos tenido, creo que hubo más de un mes y medio quietos en un solo lugar. Increíble, ¿no? Creo que la hemos disfrutado en el sentido de que no habíamos tenido tiempo de quietud y calma, y bueno, hemos estado trabajando y pues haciendo música. En el caso particular, ustedes venían haciendo un proceso que lo para abruptamente la situación, pero, digamos que viene en camino lo que hoy también nos trae para esta interesante entrevista, que es el más reciente trabajo que lo están haciendo con mucha dedicación. ¿Por qué no me hablas un poco de Bogotá? Así es, pues mira, estamos muy felices de poder compartir nueva música en este momento, porque son momentos de crisis para todos en general, y para la industria de la música y los músicos y los artistas que vivimos en el escenario, pues es un gran reto de supervivencia, de adaptación. Sin duda tenemos las plataformas digitales que nos permiten seguir haciendo ese puente con el público, y creo que la mejor forma para nosotros de mantener esa candela viva es haciendo música y estamos ahora pues con esta nueva canción que se llama Mundo Paralelo y que parece que estuviera hecha y pensada para este momento, pero realmente hace parte como de un proceso que nosotros venimos desarrollando hace más de un año. Esta canción la escribimos en Bogotá más o menos en mayo del 2019. Muy bien, Cata, ¿y alcanzaron o digamos ya el proyecto audiovisual de la canción? ¿Cómo lograron? ¿Cómo hicieron para que la canción se volviera video? Todo esto lo hicimos, lo grabamos antes de que empezara el confinamiento, sin saber que esto era lo que iba a suceder realmente, o sea, digamos que la estética, el mensaje, la canción, todo fue como un mensaje que nosotros queríamos comunicar antes de estar viviendo esto que estamos viviendo. Lo que pasa es que se conecta mucho con lo que está pasando y es ahí donde es como medio premonitorio, y extraño, y mágico, y bellísimo, ¿no? Porque incluso teníamos miedo como de pensar este video, no alcanzamos a hacer una parte que queríamos hacer que era animada, no sé, había cosas que no estábamos muy seguros y estábamos un poquito como asustados pensando, bueno, esto, no sé, pronto no está tan chévere, pero precisamente creo que el contexto ha ayudado mucho a que conecten con la gente. Sí, indudablemente, y la canción obviamente muy expuesta. ¿Quedaron en la agenda algunos proyectos presenciales como eventos o conciertos? Creo que la respuesta la tengo casi clara, pero dentro de, digamos, esa ansiedad de decir, ay, nos quedó pendiente, no sé, Estados Unidos, giras en Colombia, en Latinoamérica, ¿quedaron cosas por ahí en remojo? Muchísimas, muchísimas, de hecho el primer concierto de este año, que era el que nos emocionaba tremendamente, era un concierto en Japón, imagínate, en Tokio, íbamos a tocar en un escenario frente a 12.000 personas, ya estaba todo vendido, porque hicimos una canción con una banda japonesa que se llama Tokio Escape Paradise Orchestra, y ellos les encantó, pues la canción era su disco de los 30 años, y nos invitaron a participar en el cierre de su vida por el Japón. Pero ¿está suspendido o qué se sabe en Japón? Porque acuérdate que en Japón ellos andan a millón, ¿no? Sí, ellos están suspendidos. Ellos son el futuro, pero no sabemos, sabes que no estoy seguro qué ha pasado, se dice que se aplazó, que ojalá lo podamos hacer después, pero igual creo que esa incertidumbre está en todas las giras que teníamos en Estados Unidos y todo, además porque depende mucho de la regulación interna de cada país y de cada sistema. Los vuelos, claro. Puede que allá esté bien, pero uno no puede ir hasta allá porque todavía no podemos volar. Entonces toca, está agarrar un poco. Sí se cayeron muchas cosas, algunas aplazadas, quizás algunas también canceladas, pero... Vendrán mejores tiempos para ustedes, no tengo la misma duda. Total, lo más importante ahora es cuidarnos. Por favor, las redes sociales, antes de rematar con el video de ustedes en el programa, ¿cuáles son? Pues por donde sea que más les guste estar en el mundo digital, es decir, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, incluso hasta en TikTok, pero realmente estamos bastante... ¿Quién está en TikTok? ¿Tú estás en TikTok? No, existe Messier Periné, existe Messier Periné. ¿Pero tú estás en TikTok? No, 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 yo personalmente todavía no le he entrado, creo que no he tenido tiempo suficiente, prefiero estar viendo pájaros, pero bueno, digamos que... Uno nunca sabe. Uno nunca sabe, uno nunca sabe lo que sucede en la Villa del Señor, como dice mi madre. Cata, un abrazo gigante para ti. Santi, saludos a los demás muchachos, por favor, se les quiere desde Miami, cuídense mucho, por favor, mucho, mucho, mucho. Los necesitamos con su talento, con sus dones, ever and ever, forever. Gracias, Hernán, igualmente para ti y para toda la gente que nos está viendo, pues agradecerle siempre de corazón por escucharnos y bienvenidos a Nuestro Mundo Paralí.